¡Gracias! La danza, además de ser una manifestación artística, nos permite observar las costumbres, creencias, culturas e historias de los pueblos. Por ello, podemos decir que la danza es como un espejo que nos deja ver el reflejo de la sociedad en la que sucede. Después de haber apreciado y analizado los bailes populares, enfoquemos ahora la atención en la danza contemporánea como una manifestación artística en la actualidad. La danza contemporánea tiene una historia muy interesante, pues ha sido parte de los movimientos artísticos de vanguardia que reaccionaron contra los parámetros clásicos del arte, incluso con discursos irreverentes. La danza contemporánea deja a un lado las narrativas de la danza clásica, como aquellas historias fantásticas de príncipes y doncellas, para centrarse en el ser humano. Por lo tanto, los temas de su interés se relacionan con la conciencia de la persona en el mundo real, con el cuerpo y su movimiento. Las historias de la danza contemporánea abordan temas cotidianos, problemáticas sociales o humanas o conceptos abstractos en torno al movimiento y a las corporalidades, es decir, a la variedad de formas en los cuerpos humanos. En México, la danza moderna inició en los años 50, cuando empezaron a formarse las primeras agrupaciones de bailarines para la enseñanza y la creación de obras de danza. Sus temáticas se concentraban en el nacionalismo, pues había un gran interés en crear una identidad cultural mexicana. En los años 70 comenzó la transformación hacia la danza contemporánea, que integró contenidos más universales y multiculturales, además del estudio del movimiento. Hoy en día, la danza contemporánea, también conocida como danza postmoderna, utiliza los movimientos simples y cotidianos como base de la expresión de la danza. También abarca distintas corporalidades y modos de ejecución, por lo que cada vez es más común apreciar tipos de danza inclusivos y adaptados a la diversidad del cuerpo humano. En la actualidad, los temas incluyen, entre otros, asuntos de género, discapacidades, inclusión y diversidades étnicas, ya sea con una mirada crítica a sus problemáticas o como una forma de empoderamiento de algunos grupos minoritarios. Con ello, la danza contemporánea intenta enfocar la atención en la relación que existe entre los bailarines y la realidad en la que se desarrollan. De igual forma, nos muestra la importancia de lo singular en la conformación de comunidades diversas, pues cualquier acontecimiento individual tiene también un lado universal. Para la danza contemporánea, todo movimiento es arte. Esta idea abre la posibilidad de elaborar composiciones simbólicas con elementos cotidianos y accesibles a todo tipo de corporalidades. De hecho, algunas tendencias consideran todos los cuerpos humanos como dignos de ser bailarines, si así lo deciden y trabajan para lograrlo. Además, tal como sucede en la educación, este género de danza admite las inteligencias múltiples. Con todo ello, la danza contemporánea refleja el respeto y la integración de la diversidad en nuestras sociedades actuales. Realicen una investigación sobre alguna expresión de danza contemporánea que les atraiga y estudien sus principales características. Los puntos a continuación les servirán de guía para examinar la obra que hayan elegido. Aspectos estéticos observando Los tipos de movimientos que utiliza La relación entre la música, la escenografía, el vestuario y la iluminación Aspectos sociales observando El contexto social en el que se desarrolla El diálogo entre las corporalidades Elementos simbólicos ¿Qué temática aborda? ¿Cuál es el mensaje para el público? 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 Gracias.